Rebel Moon 2 ha salido, hace rato ya, y YouTube ha dicho No, no puedes meterte con Zack, es el único que se flipa tanto como nosotros poniendo reclamaciones Así que no me dejáis hacer un vídeo como debe ser, pues veremos qué pasa con esto Este va a ser un vídeo intenso, tanto como el creador de esta película Estos son los momentos más vergonzosos de Rebel Moon Parte 2 Sin ningún orden en particular, ¡vámonos! La mitad de la película se compone de una batalla, no estoy exagerando Esto para cualquier guionista, director o creador de cualquier tipo Implicaría ponerle especial atención a temas como la estrategia, ritmo y posición de los integrantes de esta Bueno, este no es el caso de Zack Que prefiere pasarse por el forro de los cojones cualquier tipo de... Inteligencia Y crear las estrategias más absurdas que hay Pero algo que llama mucho la atención es la absoluta pasividad de los aldeanos Que parecen no comprender el intrincado sistema de los gatillos Ves que de cuando en cuando alguno suelta un tiro Pero la mayor parte del tiempo se la pasan sin hacer nada Casos destacables son cuando el nazi se cuela en una de las trincheras Y empieza a bajárselos a biches labs sin que nadie le dispare Y el más ridículo de todos La taberna esta donde supuestamente están metidas las mujeres y los niños Aunque vemos que hay mujeres fuera y solo existe un niño en este pueblo Aquí vemos como la Mulan de Star Wars muere defendiendo a los pueblerinos Los cuales no hacen nada más que esconderse detrás de unas mesas Sin intervenir en ningún momento Ni siquiera cuando solo queda un tipo A lo sumo esta tía pega dos tiros Y ya, fuera El ridículo más absurdo Posiblemente os acordéis Nah, es coña No os vais a acordar porque la primera película es bien poco memorable Pero había un romance Sí, el aldeano simpiador que se enamora de la protagonista Esto lo sabemos porque nos lo dice uno de los villanos al final No hubo más Y en esta película uno pensaría que le dedicarían más tiempo a desarrollar esto Más teniendo en cuenta que al final el tipo se muere Pero, ¿qué ocurre? Pues que al poco de empezar la película Se comen los morros y follan Fin de la historia Ese es todo el desarrollo que han tenido Y ya no vuelven a tener interacciones de este estilo hasta el final Peor historia de amor que crepúsculo Al igual que en el caso anterior Todo el backstory de los personajes principales Nos lo dieron al final por parte de un discurso de villano Donde nos resumen quienes eran En esta película tenemos una escena donde estos personajes se sientan a hablar para conocerse mejor y hablar de sus pasados De entrada esto ya es una cagada porque lo que están haciendo es parar la historia para forzar una serie de exposiciones una tras otra Pero es que lo peor de todo es que se tiran como 10 minutos con esto y no aportan absolutamente nada Es que para lo que cuentan ya podría valer con lo que dice el villano en la otra película Yo era un príncipe y el imperio mató a mi gente Yo trabajaba para el imperio y el imperio mató a mi gente Yo era una persona en un pueblo y el imperio mató a mi gente Yo me llamo Ross Y además si os habéis dado cuenta Esto también jode cualquier diferenciación que se pudiese hacer entre los personajes A la hora de ver sus motivaciones o personalidades Pues a grandes rasgos tienen el mismo pasado El imperio los ha jodido y ahora quieren joder al imperio Por eso ayudan Y teniendo en cuenta que no hay nada que muestre que conecten con el pueblo Estos se sienten como personajes mucho más planos e insípidos Una cosa que llama la atención de Rebel Moon Es como Zack Snyder quiere estar en todas partes al mismo tiempo Quiere su mundo futurista Pero también su aldea nórdica tradicional en el mismo mundo Y no es como que eso sea imposible Pero tienes que saber combinarlas O por lo menos no poner a los habitantes de dicha aldea A hacer cosas para las que haría falta tecnología por encima de sus posibilidades Durante la preparación antes de la batalla Los aldeanos tienen cinco días antes de que llegue el imperio Así que se tiran el primer día descansando Luego tres recogiendo grano Para usarlo como escudo Porque este imperio que ocupa la galaxia Necesita el grano de esta aldea perdida a saber dónde Con la que entraron en contacto hace unos meses Y el último día preparan las defensas y se entrenan Habéis visto ya el primer problema Pero ignoremos su manejo del tiempo para hablar de otro detalle Y es que parte de su defensa Consiste en cavar un intrincado sistema de túneles que... Ya veis el nivel Pues todo esto lo han construido un día Y a base de puros palazos Así a mano mientras los entrenaban para pelear Y después de tirarse tres días recogiendo grano Día y noche Y lo más patético de todo Es que el uso que se le da a estos túneles Es casi irrelevante Porque más allá de esconderse Para lanzar un ataque sorpresa al principio Y reventar una nave No los usan para nada Sí, en un momento los hacen explotar Pero con eso apenas se llevan por delante unos pocos soldados Ni siquiera usan esa explosión Para detener el vehículo acorazado Pérdida de tiempo es lo que ha sido esto Y un dato extra El imperio escanea la zona Y descubre que esconden gente en la taberna Pero no se enteran de que hay más gente escondida en otras casas Y que incluso tienen personas bajo tierra ¡Guau! Esta va a ser una corta Al final de la película Con los soldados de a pie derrotados El villano muerto Y la nave estrellada Cuando ya parecen haber ganado De repente Aparecen los épicos señores que donan al canal Ayudándome a seguir con los vídeos Nah, eso hubiese sido la hostia No el ridículo que nos vieron ¿Quiénes aparecen son los rebeldes? Sí, estos que salieron en la primera Y no hicieron nada Y se ponen a pelear con unas naves Las cuales no habíamos visto hasta ahora ¿De dónde salen los rebeldes? ¿Sabían llegar siquiera? Y las naves enemigas Se han materializado ahí Y si el imperio las tenía desde el principio ¿Por qué no usarlas durante la batalla? Y así tener la ventaja aérea Esta escena no dura un carajo Y aún así Consigue unos niveles de absurdo Que ya los quisiera bobobo La primera pregunta que uno se haría Al leer la premisa de esta película es ¿Cómo van un puñado de granjeros Junto con siete flipados A derrotar a un imperio Con un ejército Vehículos acorazados Y armas capaces de borrar ciudades del mapa Desde la atmósfera? Bien La respuesta es más sencilla de lo que imagináis Es una técnica milenaria Creada por una banda de escritores Tan legendarios como mediocres Haz a los villanos estúpidos O quizá en este caso Se le aplique mejor el término Ciegos Porque más allá de momentos como este Donde reciben el primer ataque Y tienes a los pilotos huyendo Y a la infantería que no sabe qué hacer Hay incontables escenas Donde los protagonistas están ahí delante de ellos Y ni siquiera los ven Además de que aun cuando supuestamente sí los ven No hay forma de que acierten un tiro Que tienes gente cargando en línea recta Sin protección Armados con hachas Y no reciben un solo golpe O que pasa con escenas como esta Donde Cora está colocando un explosivo Y el soldado este tarda tres cuartos de hora en reaccionar Que sigue siendo mejor que esta otra Donde unos soldados entran al mismo sitio tiempo después Y descubren los explosivos Pero porque ven la bolsa en la que Cora los traía No los explosivos Inútiles Esta escena es... Particular En esta película nos cuentan como Cora mató a la princesa Por orden de su padre el Palpatine Snyder O no porque al final nos dicen que está viva La cosa es que esta escena es... Una cosa Van los reyes a inaugurar una nave Al entrar se encuentran este panorama con la banda del saco Tocando cual si fuera la boda roja Bueno la banda del saco o el equipo de limpieza Porque este señor no sabe ni sujetar su instrumento Bueno que nada sospechoso Se cargan a los reyes Pero a la princesa no Porque hay que generar dramatismo Así que el balisarius este Le ordena a la protagonista que la mate Y en cuanto lo hace El pavo empieza a gritar que es una asesina Y que es malvada por ser de otro planeta Porque tienen que ser más nazis Y tú la trajiste aquí hermano No deberían saberlo todos ya De hecho ¿Cuál es el punto de gritar esto? Cuando ya todo Dios te ha oído ordenarle que mate a la princesa Se supone que están todos en el ajo No creo que haya alguien tan despistado en el grupo Por cierto Aparentemente El momento en el que Kora Decide traicionar al imperio Es cuando el imperio la traiciona No porque se diese cuenta De lo horrible de sus acciones Y aquí se acaba el vídeo Sé que ha sido corto Pero tenía que editarlo rápido Para poder sacar vídeo hoy Ahora dadle tremendo like Suscribíos si no lo estáis Y pasaos a ver este vídeo de aquí Que está bien épico Y visitad mi canal de streaming Eso es todo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!